Y ahora son felices por tu amor Y ahora son felices por tu amor Esperando solo por ese amor Una tarde mi aliento se robó Sin saberlo ella vino a enseñarle el camino Nuevamente a mi corazón No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Que eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz por tu amor Y ahora soy feliz por tu amor No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Que eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz pues te tengo junto a mí Que hablen me da igual Que hablen me da igual Que hablen me da igual No hay nada que explicar Que hablen me da igual Y ahora soy feliz por tu amor Que hablen me da igual Que hablen me da igual Pues solo somos tú y yo Que hablar me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo ¡Suscríbete al canal!